hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube heavy metal brothers con tankar y con frank aquí franc que reivindicación contra lo que se está haciendo con el medio ambiente y estoy pasando mucho calor y no hay más motivo que ese y en verano la barba por aquí me pilló es que ya no he podido más es que no puede ser que estemos en noviembre y que tengamos 27 28 29 grados una locura por así que el otro día y porque me paró mi mujer porque me pilló afitándome pero es que me iba a arrapar la cabeza me dio un ataque de esos de locura al mediodía sudando como un loco y menos mal que me paró porque pero bueno se ha quedado aquí ya he vuelto a ser yo mismo ya bajó un poquito la temperatura un poco solo aunque tenemos el aire acondicionado puesto a 18 grados a todo lo que da el aparato de 10.000 frigorías es una locura esto el verano no se va y cartagena sigue siendo el mejor sitio para vivir del mundo menos para los que tenemos calorías como nosotros el infierno en la tierra bueno frank hoy hemos venido a hablar que no grites ya está gritando bueno aquí seguimos el dúo cómico siempre va a seguir con sus chistes clásicos de no grites tan car eso bueno hemos venido a hablar de rock imperium fest todos los festivales de españa están anunciando sus grupos sus cabezas y aquí en cartagena estamos un poco inquietos porque no tenemos noticias de quienes van a ser los dos cabezas de cartel que quedan o incluso si son algo más pequeños serán más no tenemos ni idea de por dónde van los tiros conociendo a juan antonio creo que esta vez no se va a querer pillar los dedos como pasó el año pasado y que no le o sea esta vez lo que lo que vaya a traer lo va a traer definitivamente sin sorpresa sin historia porque bueno el año pasado también era así o sea fue última hora pero yo entiendo que esta vez va a ser más precavido a la hora de redactar los contratos me refiero entonces claro yo creo que le puede pasar con cualquiera hombre si te pasa con no pues de snake te puede pasar con cualquiera pero un problema hasta ahora y te lo da justo en ese último concierto de su carrera y te lo da aquí en cartagena no viniendo mintiendo como tú dices como dices a mí lo que me suena muy raro es que sean los mismos grupos que anunció desde el principio y esto es de cuando está anunciado este anuncio ya ahora mira los disparos pero lo anunciaron en el propio efectivo en junio y bueno lo dije el cartel que tenemos todo y un mes después ya estaban septiembre octubre a tres meses a base a otro septiembre y septiembre por ahí y no se ha movido ni han añadido ni han quitado ni han puesto ni nada mientras que los demás festivales si están añadiendo de hecho ya están casi cerrados los carteles también tenemos sorpresas como en madrid como son los rastres o los moli cruz es importante porque si tenemos un problemita de cara al a la asistencia masiva a nuestro festival aquí en cartagena resulta que el festival va a ser 24 25 26 verdad de junio 23 24 25 perdón bien pues el 23 de junio ni más ni menos que toca rammstein única fecha en españa vale o sea que ya mucha gente no va a venir a este o va a ir a raste y luego volverá a ser una locura un desastre para lo que es este festival vale el el día siguiente 24 toca en madrid de flipar y motley cruz sin poisson porque brent mechel decidió solitario que que no hay vida que no hay vida de brent michael que me haya cagada dijo te podría haber dado yo lo grababa en un vídeo anterior que se podía dar la vuelta al mundo con la banda porque al final es el que abre ya está que toca de día siempre se pega su salto y tal que me hace muy bien ahora lo va a hacer el sofá de su casa ahora va a hacer pues va a ver a todo esto ganando dinero por alrededor del mundo y aunque también te digo una cosa motley cruz para los que van a los que piensan ir en ir a ver a motley cruz y no venir aquí a cartagena creo que mic mars ya no viene o sea el guitarra ya está en la salud ya ha dicho hasta aquí y no me voy a europa demasiado dura el el tommy lee está cuando no se rompe una cosita se rompe otra está bueno se saca la otra no no pero escucha sabes que ha vuelto a sacársela en un concierto ya que ya era sólo que se graba los vídeos hace que se hace fotito que pierde el tiempo en vez de tocar haciendo el tonto y luego le hacen una serie encima de los bailees de santicos es verdad lo han sacado como al final son dinerico para el hombre claro bueno dinos los grupos que van a tocar importante a ver lo que hace de cartel por ahora se quedan con disparpel y heroine para mí disparo dos grupazos impresionantes que forman parte de mi vida yo veo si yo también yo veo disparpel por supuesto hay chapo heroine vienen en febrero con hammerfall con lo cual tenemos la posibilidad de que los traigan para acá yo creo que sí porque cuando hacen el pack suele hammerfall es muy probable que vengan para acá hit pero te digo una cosa sabes que lo han anunciado en el leyenda a halloween a hammerfall a hammerfall que ha vuelto a recuperar su cantante antiguo primero a mí realmente me gusta más que el que se ha ido aquí row que molaría mucho que viniera vale estoy haciendo el esfuerzo de que me guste el disco el que han grabado con este cantante para los pavos mientras que antes las clásicas para los pavos al final tío o sea si sebastián bach lo tenía en todos los altos ahora está todavía más arriba me quedo loco tío no 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 consiguen hacer un single a la altura de cualquiera de sus canciones normales que formaban parte de un disco no no lo de grandes singles sino que no que no sacan nada lo que no entiendo es de esquirro como un grupo el compositor principal no era sebastián bach sí a diesel se fue a tomar bien bueno helloween vale a mí no me o sea si me gusta me gusta me encanta pero no te quiero decir que que no me supone una cabeza de cartel con respecto a que va a tocar en madrid va a tocar tal no sé que ha perdido la magia vamos a ver no es lo mismo no es la exclusividad por eso por eso es muy importante que mandes live ahora de un paso gigante yo creo que lo va a dar y diga aquí están mis cojonacos y diga boom yo entiendo que ahora en vista para navidad que cuando se estuve tú sabes que todos los festivales y grandes tienen dos impulsos gordos que es navidad luego en torno a la semana santa y tal para firmar la penta pero es que como tú bien has dicho tal y como se enfrentan ahora mismo los festivales y los conciertos como el de rafting en solitario o el propio los propios mayden que los trae también mande es otra que tenemos que hablar largo y tendido de ese gran concierto entonces el 20 de julio en el estadio enrique roca de murcia es el momento ahora mismo de que si la gente está indecisa de irse de un lado a otro mandes de ahora el el pistoletazo de salida vamos aquí hoy claro efectivamente entonces vamos a especular sobre los grupos que a mí me gustó mucho una cosa estuvimos hablando tuyo el otro día de la posibilidad de que alex cooper viniera y que viniera a los smith porque el suave es que si si alex cooper y el smith vinieran tenemos la posibilidad del tercer grupo creo que componente nos faltaría tenemos el scooper tenemos a yo pero hablamos de tenemos el scooper de jones no 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 pero vamos a decir que hablamos de muchas cosas y si se prepara te centra te alex cooper joker y si nos falta si tenemos a otro más que grupo tenemos hollywood hollywood vampires vale porque forma hay miembros de ellos con el otro con el actor con el johnny depp y no sería un puntazo pero un puntazo sería un puntazo sería un puntazo sería un puntazo si es eso solamente eso ya tiene a los míster el scooper y el hollywood vampire yo es que te digo que tengo por aquí información de muchas cosas que hemos ido hablando con gente del ayuntamiento de cartagena con incluso con el propio juan antonio cuando muchas veces habla de estoy tocando a y estoy tal que eso simplemente es como si le manda un email a todos los managers de todos los grupos del mundo pero un spam pero de vez en cuando correcto de vez en cuando hay algunos grupos que suena que suena un poco más o dicen me han dicho que sí ahora hay que ver si cuadra con el cartel cuadra con el día pero de primera siempre hay grupos que no puede ser porque aunque tú quieras está en la otra parte del mundo cuando es tu festival en junio final de junio y hay otros que sí entonces tengo aquí un montón de información que voy a intentar simplemente dar pinceladas venga intentando grupos importantes que se oyen para que toquen en la segunda edición del rock imperio efectiva tenemos desde hace mucho tiempo se está oyendo el nombre de ghost vale una banda liderada por tobias forts que a día de hoy son cabezas de cartel donde donde vayan donde toquen y que sería un puntazo porque ahora mismo es como son como los keys de hoy en día otra banda que ahora después lo dejamos para después que últimamente se está oyendo como si fuera la banda que va a tocar el sábado en plan bombazo pelotazo en cartagena y tal que pasa a nosotros nos mola mucho pero también te digo que acaban de hacer una gira hace este verano aquí en españa que no nos importa porque los keys cada vez que toquen mejor o sea porque yo estoy que la gente que tenga duda de que si por la edad no van a poder tocar o no olvidar luego impresionante entonces nombres que se veían que se veían ya hace tiempo y que puede ser que caiga esto tenemos a los gos pero que tenemos también a los volví que son otro pedazo de grupazo revisto muchas veces en directo y es que no fallan nunca y una cosa no es como tu grupo que cuando no son cabeza de cartel no lo hacen igual de bien por ejemplo yo los sabatón cuando no son cabeza de cartel pero no lo mismo ahora volvita se entrega igual sean igual sean cabeza de cartel que sean en el don lo a la cuarentena que liaron ahí madre mía ellos dieron más que los cabeza de cartel en cuanto a poco en cuanto a eso fue tremendo los volví es fiesta asegurada vale pues nosotros firmaríamos ya porque como como grupo grande coste volvi tendríamos a los disparpes vale tendríamos los helloween vale tendríamos a los costes tendremos a los volví ojo luego se oye muy fuerte el nombre de keys últimamente en cartagena todo el mundo tiene la boca algo pasa se ha corrido el rumor ya se habla de lo que necesitan la infraestructura que desde aquí para venir a tocar por lo tanto cuando se oye todo eso es porque el grupo está cerca que al final salga no lo sabemos ser un tema sería un puntazo otra cosa que te voy a contar has dicho que con helloween siempre van los hammer folk pero te digo que juan antonio está siempre muy cercano a grupos de power metal y los ha llevado de gira por españa hace poco tenemos a los blind guardian y tenemos a los estrato varios ojo al gato no sería muy es que vaya a pensar que cualquiera de estos dos grupos tocarían también aquí en cartagena un día de los mezclarían a mí me encanta o sea vamos a ver o sea tú imagínate sería la fiesta del power metal tú y yo estamos harto de ver todo eso pero pero que no falla que no bajan el nivel y lo bien que no lo lo recomiendo que es guapísimo pero luego el grupo de los que se nos ha olvidado decir que los activan sigo también viene sin igual a los siguen presidenciales lo considera un cabeza de cartel para nosotros no lo es porque tampoco es nuestro estilo ni lo entretiene tanto como pero sé que mucha gente que lo valora mucho si vale luego unos clásicos como los tigres opantán los anguas y una cosa que también hay que aclarar es que un momento que teníamos casi seguro que va a venir judas para pero pero ya confirmamos de que no va a ser así aunque es cierto es cierto va a ser así por la gira de con una gira conocí que tocará febrero marzo pero yo he estado viendo las fechas que lo tenía apuntado por aquí porque esto hace tiempo que no lo que no me miro la carpetica mira aquí lo tengo o si con ayuda el miércoles 10 de mayo en el within center de madrid con la gira no more tours 2 pero no more tours 2 pero esto no se acaba nunca 49 como el de los suaves despedida de los suaves 40 sí 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 no no la gira de 200 años vale he estado haciendo los deberes y resulta que el último concierto de la gira de ocio y judas juntos es el 14 de junio en birmingham que ocurre 10 días después rock imperium fest quien dice que nos sorprende juan antonio con que los judas se los trae directamente a ser cabezas de uno de los 10 del rock imperium se los trae con ocio y que estaríamos haciendo los bailes entonces no sé haríamos coreografías ya los heavy metal brothers es que tú imagínate judas y el ocio y esto sería vamos y ya que se acabe el mundo ya hay que hacer hay que tirar la muralla porque no cabe la gente que viene a ver todo lo que era y ya y sin decir nada la reunión de los led zeppelin 25 años después y un programa de un puntazo entonces bueno ya yo simplemente baja como vamos de tiempo vale vale una cosa que me que me gustaría a mí mucho también y sería para el mega festival azo que que nos merecemos aquí un rollo no metal sería no en la vida para mí no pero que sé que a él antes o después lo hará o guardando este festival vino para quedarse llevamos un año solo esto aquí ya se habla como si esto fuera un monster of rock inglés que todas las bandas del mundo tienen que pasar por aquí ojalá sea así este festival se establezca y así ocurra entonces podría ocurrir esto que está hablando frank que todas las grandes bandas vivas del número hotel de un mota el número del mismo pero el motel de nuevo motel del motel de la molina habrá que hacer hay una entrevista oye como en época de festivales así con boli en época de festival el descuento en época de festival hay más aumento de clientes y como hagas así y eso es lo que pasa vale entonces por qué no bueno escúchame también se habló que me lo dijo a mi gente que se estaba hablando de gas and roses pero bueno no creo que sea el momento richie blackmore otra vez en otro concierto el de fuertirola y va a ser aquí y todo con richie blackmore y yo sé que juan antonio aún es capaz de conseguir que richie blackmore venga cartagena y si no haría felices a miles y miles de heavy que empezamos nuestra música con rainbow y con richie blackmore y entonces bueno yo creo que por hoy porque ya todo lo más para las especulaciones porque también soy yo todo como todo también soy yo foreignes yo un en tanto cubo lo mismo forma parte de escucha sólo queda un miembro original pero uno de los dos guitarras pero ojo claro que está tu cubo uno de los grandes grupos de venta de discos a nivel mundial como a zz top lo mismo el bajista es otro nuevo pero escucha la banda sigue funcionando y el tío también lleva su palpa larga y tal o sea que al final no estoy funcionando queen por ahí con cualquiera con cualquiera que vete ahí por el luego luego mira jefe con soto y el de felixón el bajista de que te está leyendo mucho bueno si que fran no me deja como siempre tenemos que buscar la fórmula de poder hablar todo lo que me gusta a mí pues podcast porque ya que se ha ido beni porque ver y va a hacer su post cadencia por por su cuenta no quiere decir que se vaya de los heavy metal brothers pero es verdad que su temática un poco diferente a nuestra es más tipo cómic tipo tal y a lo mejor si era cuestión de que retomar a nosotros bueno todo eso andará ya veremos el tiempo dirá que ocurre literalmente el tiempo que tengamos bueno chicos aquí os dejamos con mucha incertidumbre con muchos nombres de grupos que nos gustaría que vinieran con otros que al final sorprenderéis y van a estar ahí abajo vienen del chiste así que en los próximos días acordaos bafa ven rápidamente ven venga que quiere bafa que estáis hablando de grupazos que van a venir pero se sabe si los heavy metal brothers vamos a estar no nos han metido en el cartel vamos estaría bonito bueno no lo sabes millones millones de fans nos están esperando que más cosas te encargas tú de decir lo de la campanita campanita suscribirse y nada que aquí despedimos un capítulo más de heavy metal brothers